Vengan aquí, pura competición en el... Ay, Dios mío, bendito de mi corazón. Bueno, espérame, que se reproduce a cualquier canción. Y a la burger, y a la burger, ya, ya. Espérame, espérame, aguanta, aguanta, aguanta. No, me cago en todo, ¿por qué me caí todo? Por poner la música. Pinche cosa, estaba chafa, ya me morí. Nada más por esa rolita que quería poner, me caí. Bueno, que se ponga esta, ya está. Esta igual está buena. Está buena esa. Salte a la Kati. ¿Qué pasa con el yute? Yute, ahí está acá. Ahí está acá. En el... En el mis videos, está el link. Está el link, se pueden meter. ¡A la estumblero! Ya se murió el estumblero, está condenado. Bueno, hay una canción que me gustaba desde niño. La canción se llama Take Me. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Dale, estumblero! Y te mueres también. No mames, estaba yendo rico y me morí. Estos güeyes ya están muertos todos. Se condenaron. A ver, ¿se murió Mr. Potasio? F por Mr. Potasio. Meterlas. A ver charla filosófica como los anteriores screens. Eh, sí, sí, vamos a tener después de las reacciones. ¡No! ¡No, no, no! ¡Es tumblero! ¡Saltos! No, hombre, se murió este tumblero. Dice. Oye, ¿estarás escuchado Take Me? Escúchalo. Take Me On, sí, creo que ya. Si es Take Me On, sí. Dice. Eh, 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 eh. No, 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 Betina, vení. Dice. Dos años. Si se vuelve a morir, será lamentable. ¡Dale, Zeus! Solo tú quedas. Es tu copa, hermano. Por fin entré. ¡No! Después de dos años. Por fin. ¡Steus! No mames, le bailó sabroso a este tumblero. Estrella platinada, el mundo. Dragónico Slardfire. Le hicieron estrella. Mientras no estaba S haciendo directos, yo estuve en el debate el KS y al fin gane contra el King con delicia colosal. ¡Hala madre, ya! Todos muy mufeados. No le he metido ni un solo centavo al Stumblux No, no, ya le metí dinero al Stumblux Yo soy el Stumblero ahorita Tengo 9.999 de gemas en el Stumblux y métele dinero No, 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 espérate No, 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 no El guajolote Y miren, esa salvada Esa salvada de dioses Come on, get yon Esa salvada de dioses No, 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 no Como que ya nos morimos, ¿no? No, bueno, yo no, yo no Yo no voy a morir Soy un crack Oh, 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 dale mi Stumblero Oh, oh, oh Oh, oh Güey Güey No, no A la verga No, me caí por pegar Me empujó un pinche bot Un pinche bot Le voy a Marlon Marlon, tú puedes, waifu Marlon la waifu Era como su ex de Krillin ¿Se acuerdan de su ex de Krillin? La chichona Marlon Pues se acaba de morir la pendeja Vamos a Montalvo 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 Montalvo, el nuevo ganador De la copa pistones tumblera Montalvo Sorprendiéndonos con la skin de bombero Montalvo Es que Los comerciales antiguos Siempre decían una frase Y decían el nombre del producto Pues ya se me quedó decirlo así ¡Hola! Ya quiero que toque Gartix para dibujar furos en vez de lo que pide Así como está Denle un putazo Denle un putazo Dale, dale Así como está el Dami Buscar Googlus Mujeres ¿Cómo, cómo pusiste? Mujeres con titan Ay, no Ay, no Que se nos traumó Se nos va a traumar la gente Yo le voy al señor Mads Dale, mi señor Mads Tú puedes ¡No, Mads! Levanta No, mames Se fue la chingada el Mads Solo me queda Estumblero ¡Ay! Bueno, me queda solo un estumblero Estumbleguis 97, 99 9,799 Órale Órale ¡Ay! Se nos fue Eh, saludote, Sorexito Saludote, Sorexito Un abrazo, hermano Un abrazo, hermano Ay, queda llegando el Sorex ¡No, mames! Se lo llevó el Zeus Perdida de Zeus Tú Tú puedes, hermano Sor 3x